La vivienda en Tucumán Señores, buenas tardes. Hoy tenemos distintos temas para analizar. Ya está Hugo Cabral para hablar del tema de la vivienda en Tucumán. También con Ingrid Lauber vamos a hablar ahora de su denuncia penal contra Germán Alfaro y un amparo contra el estacionamiento pagado en Tucumán. De eso vamos a hablar también en unos minutos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de hablar de la nueva Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual tengo el honor de haberme hecho cargo del decanato desde hace poquito más de dos meses. Cuando tú dices la nueva, ¿por qué lo planteas así? Porque la Facultad de Derecho acaba de acreditar su calidad educativa y pasar un proceso de autoevaluación que, como estaba explicando hace un rato, ha significado un proceso de modernización de la Facultad y que ha terminado en una acreditación por seis años de la Facultad y de la institución que está dentro de las cuatro mejores del país. Y una vez que hemos terminado ese proceso, hemos comenzado otro que ha sido todavía, no sé si más duro o al menos un poco traumático para todos, que fue el de la virtualización universitaria provocada necesariamente por la pandemia. Yo lo he hecho a esos dos procesos porque vengo de desempeñarme como Secretaria Académica de la Facultad durante ocho años, entonces me ha tocado estar en esos tres procesos, la autoevaluación, la acreditación y la virtualización. Y una vez que hemos terminado eso, bueno, me he candidateado como vicedecana junto con Perla Escudero, que fue la decana electa y lamentablemente fallecida, así que me tuve que hacer cargo del decanato. Y en esa visión que tengo yo a poco más de dos meses de asumida, es una visión de llevar la facultad mucho más alto del piso que se ha logrado. Porque nosotros hemos logrado un piso que estamos entre las cuatro mejores del país, pero no nos vamos a quedar así. Mi visión es una visión de crecimiento y una visión compartida por todo el joven equipo que me acompaña y que implica, en primer lugar, hemos elaborado un plan estratégico institucional. Lo he presentado al gabinete y en la primera reunión del gabinete, es un gabinete muy joven, casi todos jóvenes realmente talentosos, muy buenos en lo que hacen, los cuales tengo plena confianza. Y he presentado el plan estratégico institucional y un programa de mejoras a cada una de las secretarías para llevar más adelante, más arriba a la institución. El objetivo principal de mi decanato es que la facultad, que ya acreditó su calidad educativa, pueda estar calificada en el orden internacional. Que actualmente nosotros no hemos entrado en esa calificación. Sí estamos en el cuarto lugar nacional, pero queremos llegar a una calificación internacional. Para eso, bueno, el haber sido secretaria académica me permitió ver cuáles eran las cosas que nos faltaban, porque CONEAU no nos ha señalado nada de lo que nos falte para la calidad educativa. Pero sí, tenemos muchas mejoras por hacer, que es lo que le he pedido al gabinete y lo que estamos ejecutando, y a poco más de dos meses de haber asumido, muchos de esos programas, en una eficiencia tremenda del equipo, se están logrando. El plan estratégico institucional que se va a ejecutar a través del plan de mejora de cada una de las secretarías, se divide en todas las secretarías. Por ejemplo, la secretaría académica tiene como objetivo principal trabajar intensamente en los dos planes de estudios que ya están listos. Eso los he hecho yo porque los presenta la decana, que son los nuevos planes de estudios de escribanía y procuración. Se van a presentar el mes que viene. Además, hemos actualizado y hemos puesto en movimiento los ocho institutos disciplinares de la facultad con el nombramiento de nuevos directores, además de terminar de constituir las áreas departamentales. ¿Cómo disciplinarios? Claro, disciplinarios son los que se dividen en disciplina. Por ejemplo, el Instituto de Derecho Público, el de Derecho Civil, comercial, etcétera, penal. Que no es lo mismo que el departamento, porque los departamentos los docentes se agrupan por áreas. Por ejemplo, el área de Derecho Privado abarca todo lo que sea comercial, civil, el público abarca penal, financiero, tributario, administrativo. Ahora hemos puesto en movimiento las dos cosas, los departamentos y los institutos. El objetivo de esto es que los docentes se movilicen. Y hemos logrado un efecto realmente muy importante, porque se ha movilizado de tal forma que hasta el día de hoy, a dos meses de haber asumido, hemos participado ya en jornadas preparatorias organizadas por nuestra facultad, con sede en nuestra facultad, en jornadas preparatorias para los congresos o jornadas nacionales de Derecho Civil, de Derecho del Consumidor, que se está llevando a cabo en este momento el Congreso Nacional e Iberoamericano de Derecho del Consumidor. El Congreso, las jornadas de procedimiento administrativo, se están preparando las de penal y la semana que viene son las de comercial. Esos son disciplinares. Perfecto. Le quiero hacer una pregunta. La facultad de Derecho, hay otra, como el caso de Lorenzetti, tenía figuras nacionales de Tucumán que salían del Derecho. Sí. Y había docentes de nota. Sí. Muchos que fueron jueces y brillantes. Sí. Como decía la frase, rendían a men de brillar. Ese hombre de nota, ¿usted ve que lo tiene hoy? Son reconocidos en todo el país, en todas las áreas disciplinares. Tienen una producción científica importantísima y que nosotros por eso ahora los estamos visibilizando. En cada área disciplinar cuando participan nuestros docentes brillan y hacen aportes académicos que terminan generalmente o en relación de leyes. ¿Tiene alguna estadística de los docentes que tienen libros publicados? Sí, claro que lo tenemos. Lo hemos hecho en la autoevaluación para la acreditación. No existe ninguna cátedra que no tenga docentes que han publicado. No hay, no existe. Lo que pasa es que una de las cosas que yo me propongo ahora es tener la propia publicación que parta de la facultad. Porque nuestros docentes, como docentes operadores del derecho, generalmente publican en revistas jurídicas que son muy leídas, que son las más leídas del país, como puede ser jurisprudencia argentina, la ley o revistas de ese tipo. Pero esas revistas no son las revistas propias de la facultad. La idea es que nosotros tengamos una revista propia, que va a ser digital y además también impresa, y que va a partir de dos lugares, de tres lugares. De la Secretaría Académica, con los docentes que quieran publicar. En estas jornadas, por ejemplo, que estamos realizando, hay ponencias ya presentadas y cada uno genera a su vez publicaciones que van a ser colgadas en la página web. Pero también hay docentes que presentan proyectos de ley, porque son legisladores. Y hay otros que son jueces que dictan sentencias, y son sentencias de nota y que son comentadas. Entonces, otra de las cosas que he implementado ahora se llama conversatorios. Los conversatorios docentes son conversatorios interdisciplinares entre todas las cátedras, donde se toma un fallo. Puntualmente se acaba de realizar un conversatorio con 14 docentes de 14 cátedras sobre el fallo de Negri, que es un fallo interdisciplinario muy cuestionado desde algunos aspectos, y fue un éxito. Es el primero de varios que se van a realizar. Y después también las publicaciones salen con los aportes que se hacen desde la Secretaría de Investigación con los docentes que son investigadores. Nosotros tenemos en este momento 19 proyectos de investigación, y en cada proyecto de investigación aproximadamente 20 investigadores entre docentes, estudiantes y no docentes. Decana, ¿y los estudiantes? ¿Cuál es el perfil de aquellos que están ingresando y que están cursando la carrera? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es de la UNT, que tiene su propia visión. El estudiante de Derecho es un estudiante que, yo siempre digo un estudiante contestatario, un estudiante que defiende, un estudiante que se va educando no sólo en el contenido de la ley normativa y en las destrezas que tiene que adquirir como habilidad para litigar o para ser juez o para ser legislador o el área que elija nuestro egresado, sino también para reclamar el respeto de los valores democráticos, republicanos, constitucionales, defensa de los derechos humanos y todos los derechos transversales que nosotros conocemos. Ese es nuestro estudiante. La característica propia de la universidad y de la Facultad de Derecho es esa visión de inclusividad, de democratización de la enseñanza. Nuestro estudiante aprende a través incluso de las organizaciones estudiantiles porque es una universidad cogobernada. Nuestra facultad tiene representantes estudiantiles en el consejo que son de distintas agrupaciones que son elegidos por sus pares y participan también en muchas cátedras porque cuando yo era secretaria académica creé el reglamento para aspirantes estudiantiles que se incorporan a las cátedras a aquellos que quieren después continuar con la docencia. Se van formando ya en cómo se dice. No son ayudantías, se llama aspirantados, aspirantes a la docencia e investigación científica. ¿Rentados? No, no son rentados, son voluntarios. También tenemos en la Secretaría de Gestión Institucional los proyectos de extensión, de la cual soy directora desde hace ya 13 años, que se llama Transporte Seguro y Accesible, en donde se convoca a los estudiantes a participar en proyectos nacionales. Son proyectos que los financia el Poder Ejecutivo Nacional y nosotros nos presentamos, invitamos mucho a la presentación de las convocatorias y en este momento estamos con tres. Y en eso participan los estudiantes. Esa actividad es una actividad en que los estudiantes de distintas cátedras se anotan para que desde el conocimiento que tienen en esas cátedras como estudiante, impacten en la comunidad. En el caso del Transporte Seguro y Accesible, en este momento hoy, acabo de tener reunión con ellos, están enseñando a redactar reclamos por deficiencias de la prestación del servicio de transporte y se van a los barrios y enseñan a la gente a manejar en los dispositivos y cómo se debe ingresar el reclamo. Por ejemplo, esa es una de las tareas de extensión y forma parte de la formación del estudiante. Porque la Facultad de Derecho no solo tiene, el docente no solo tiene la función de la educación, de la formación disciplinar, sino también, o de la enseñanza, sino de la extensión y de la investigación. Nosotros tenemos tres funciones. Me gustaría dos o tres programas para hablar con usted. Pero no le he dicho algo. ¿Le quería decir? ¿Ya se me acabó el tiempo? Sí, tiene 30 segundos. Bueno, yo lo que quiero decir es que a partir de ahora la Facultad de Derecho está abierta a la comunidad. Nosotros no solo acabamos de presentar un proyecto por primera vez, un proyecto interfacultades, formado por cinco facultades, un proyecto federal que se llama Ciudad y Cerro San Javier Inclusivos. Entre las cinco facultades vamos a hacer el estudio urbano para volver accesible la ciudad y accesible el cerro para personas con discapacidad, sino también hemos creado el Laboratorio de Inteligencia Antificial como la novedad del noroeste argentino. Y otra cosa que quiero destacar es que la impronta de la facultad ahora es no solo dictar cursos que se cobran de posgrado, sino en este momento hemos largado, ayer hemos inaugurado un programa de capacitación. Yo lo invito para otro programa. Del Código Procesal Civil y Comercial gratuito. Yo le hago una pregunta. En el cual tenemos 1.900 inquietudes. Le dejo una inquietud, doctor, pero la verdad que le interesa estar de hablar con usted. Yo le pregunto, ¿hacés como en medicina los estudiantes van a practicar gratis en algún lugar del interior? En medicina. Y en las otras facultades también lo hacen. Bueno, nosotros lo tenemos. Pero el restringido... No, no, no. ¿Podemos hablar de otro programa del tema? Ah, para el otro programa. Bueno, le digo lo que tenemos. Sí. Un adelanto. Nuestros estudiantes de los dos últimos años tienen las prácticas tribunalicias. Sí. Y tienen la clínica jurídica de amparos colectivos y las prácticas profesionales supervisadas. Eso es el estudiante haciendo a través del consultorio jurídico gratuito de la universidad. Se atiende a personas con carta de pobreza y se les brinda servicio jurídico gratuito. Gracias, doctora. La voy a invitar para otro programa. Bueno, muchas gracias. Pero ya muchas gracias por venir. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hacemos una pausa y ya volvemos.